Como balance, habría que decir que hemos tenido unos espectáculos taurinos de primer nivel, el espectáculo de Rejones ha sido el mejor que podía haber en toda España, la corrida de toros también ha sido de máximo nivel, hemos tenido cuatro encierros sin ningún tipo de percance, en los que ha habido un esfuerzo muy importante por parte de todo el mundo para garantizar que no había ningún tipo de problema. Los conciertos han sido geniales, ha habido lleno prácticamente en todos ellos, han acudido miles de personas a todos y cada uno de ellos, por lo cual estamos muy satisfechos. El espectáculo, los actos religiosos de Leganés, como siempre, se ha visto desbordado por los leganenses que han ido a recibir a nuestra Virgen de Butarque y que también han participado tanto en la misa como en la procesión del sábado día 15. Los gigantes cumplían en esta ocasión la decimoquinta edición y también ha sido para nosotros un orgullo recibir a tantos grupos de otras regiones de nuestro país. Hemos también vivido con pasión todo lo que es la instalación de las Estatuadas Humanas, es la decimocuarta edición en este caso. Ha habido miles de personas que han votado en esta edición, que han participado en las votaciones y yo creo que en conjunto hemos disfrutado todos y cada uno de nosotros de unas fiestas bien organizadas, bien diseñadas, donde se ha garantizado la seguridad de todo lo leganense, donde no ha habido ningún problema a destacar y donde hemos puesto un listón muy alto. A partir de hoy empezamos a trabajar otra vez para organizar las fiestas patronales del año 2016 que sin duda van a ser todavía mejores gestas.